¡Hey Tazona! Dime que encienda una esperanza en tu sonrisa Y en un abrazo encuentres libertad Sabes que allá afuera el mundo corre tan deprisa La gente se olvida de soñar Vente conmigo, solo conmigo Vamos a gozarnos como tus pies Yo tengo eso pa' tu primavera Conmigo, yo te lo digo que va a dar Que vienen tiempos de... Lo digo, lo digo, desesperado Nos va alcanzando la luz del día Que todo lo malo lo va volando nuestra alegría Lo digo, lo digo, desesperado Mira, que todo lo bueno llega Para recordarnos que lo vivido valió la peregrina ¡Agróname! ¡Agróname! Venga baila con gente de zona Pero esta vez con Carlos Rivera ¡Agróname! ¡Agróname! En la vida hay que disfrutarla Hay que vivirla como tú quieras Déjame llevarte más allá de tu frontera Hay tanto que nos queda por andar Déjame enseñarte que la vida nos espera Ay, que vienen tiempos de felicidad Vente conmigo Solo conmigo Vamos a gozarlo como tú quieras Yo tengo eso pa' tu primavera Conmigo Yo te lo digo que va a dar Que vienen tiempos de felicidad Que vienen tiempos de felicidad Y yo tengo que desesperado Nos va alcanzando la luz del día Que todo lo malo lo va volando nuestra alegría Y yo tengo que desesperado Mira, que todo lo bueno llega Para recordarnos que lo vivido valió la peregrina ¡Agróname! ¡Agróname! Venga, va y te cogiste de zona Para esta vez con Carlos Rivera Páclame, 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 páclame Que la vida hay que disfrutarla, hay que vivirla como tú quieras Hay de la zona Lo pego que suena ahora Para entrar con Carlos Rivera Mopi Se fundó la dos abril Yo te lo dije Cuba Ahí nada Páclame, 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 páclame Pa' que la vaina suba Vamo' a comer loco a la suba Ey Mopi Mopi